Gabriel, tenemos en línea para charlar un ratito ahora a Cecilia Oubel, que es directora del programa Rondas de Directores de la Fundación Cimientos. Hola Cecilia, Nico Jacob, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Cecilia, acá estábamos pensando cómo la función directiva es importante en la educación en general, en particular en las escuelas, y cómo puede ser también una puerta de entrada para empezar a generar esos cambios que parece que son necesarios en la educación. La educación está muy en la picota últimamente. No sé, ¿qué pensás sobre esto? Bueno, tal cual. El director tiene un rol fundamental en lo que es la calidad educativa de la institución y es el segundo factor en importancia en relación con incidencia en los aprendizajes. El primero, obviamente, es el maestro, el profesor, que está al frente de los alumnos, y el segundo es el director. Por la cantidad de docentes y de alumnos que tiene a su cargo el director, pasa a ser, evidentemente, un actor estratégico fundamental en la implementación de cualquier estrategia de mejora y de cualquier política educativa. Claro, claro. La función directiva en sí misma, porque me cuesta figurarme el ano, ¿cierto? ¿Es más propiamente pedagógica o más propiamente administrativa? Porque vemos a los directores un poco agobiados por esas dos cosas. Las dos cosas son, naturalmente, parte de su función, deberían escindirse. ¿Cómo es eso? El director, las escuelas de gestión estatal, el director es el responsable de toda la gestión institucional y en esto se involucran los aspectos que tienen que ver con todos los procesos administrativos, incluso desde la infraestructura escolar, del equipamiento, de la gestión de los recursos humanos, es decir, las cuestiones que tienen que ver con la contratación del personal, las altas y las bajas, todas las cuestiones administrativas que hacen el seguimiento de quienes trabajan en la institución y fundamentalmente lo que tiene que ver con el centro y el corazón de la tarea y la misión de la escuela, que son los aprendizajes que realizan los estudiantes, los alumnos, los niños, que así concurren. En determinadas plantas organizativas o organigramas en algunos tipos de instituciones pueden generar una distribución de estas tareas, esto es más común de verlo en las instituciones de gestión privada, dependiendo de quién es la entidad propietaria, pueden estar escindidas las áreas de gestión administrativa, financiera, recursos humanos y las áreas de gestión de lo pedagógico. ¿Descansarían en un secretario, Cecilia, se descansaría en un secretario la función administrativa, por ejemplo? Bueno, podría descansar en un secretario la gestión de determinadas tareas y procesos, pero no la responsabilidad, ¿sí? Eso sí, los directores cuentan con personal administrativo, dependiendo también de las características de la institución, esto no es igual en todas las escuelas, depende de las dimensiones de la escuela, depende del nivel educativo, inicial, primario y secundario, la cantidad de alumnos que tengan, la cantidad de docentes, cuentan con determinado personal de apoyo, también los directores pueden tener vicedirectores, las escuelas de orientación de la especialidad técnica cuentan con equipos pedagógicos más ampliados, en ese caso tienen asesores pedagógicos, tienen lo que serían los jefes de taller, ya cuentan con algunas estructuras de apoyo, pero no es esto lo común y lo general o lo más estandarizado. ¿A este problema hacen referencia ustedes cuando, porque los he leído decirlo, sostienen que la estructura organizativa de las escuelas es chata? Sí, exactamente, que carece de lo que es una estructura piramidal, es necesario para los directores y sobre todo para gestionar instituciones grandes, tienen que contar con equipos de líderes, lo que podrían ser jefes de departamento, jefes de área, lo que sería en una empresa, un nivel gerencial que puedan tener a su cargo secciones agrupadas por afinidad, o por coordinadores de nivel y demás, que integren el equipo de liderazgo escolar y que sean el equipo de apoyo del director. ¿Qué tal Cecilia? Gabriela Torre habla. Hola Gabriel, ¿qué tal? Desde la experiencia que tienen ustedes desde tantos años de trabajar en escuelas de todo el país y al estar en contacto con equipos directivos para gestionar también el ingreso, entre otros niveles jerárquicos del sistema educativo, ¿qué aspectos consideran ustedes que son relevantes en el funcionamiento y en las características de un equipo directivo para mejorar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje de los chicos? Mira, en principio la escuela está muy demandada desde el punto de vista de que se espera que los directores gestionen la escuela como una organización y que sean organizaciones inteligentes, que aprendan y que mejoren, pero tampoco las escuelas tienen muchas oportunidades, para desarrollar en esos procesos de organización. Entonces, algunas cuestiones que tienen que ver con autonomía en la toma de decisiones, posibilidad de trabajar en equipo, cuestiones que atraviesan la realidad institucional, como es la permanencia del personal del equipo docente en la institución, que tienen que ver también con las características de lo que es los nombramientos de los cargos, que son algunas cuestiones estructurales del sistema que representan desafíos para que se puedan atender debidamente estas cuestiones pedagógicas. El disponer de tiempos para hacer los seguimientos de lo que sucede en las aulas, en los laboratorios, en los patios, en los campos de deportes, es un primer paso, pero al tiempo hay que hacerle después también darle un sentido que tenga que ver con el sentido de la tarea y los directores necesitan manejar algunas herramientas prácticas y efectivas para poder sacar provecho de esos tiempos. ¿Considerás que un aspecto de lo que sería la reorganización de la escuela secundaria, en este caso en relación a que haya equipos fijos y permanentes de docentes en cada escuela y que no vayan transitando diferentes instituciones, sería un factor que en la articulación con el equipo directivo podría generar mejores condiciones de enseñanza? Eso indudablemente. Hay registros y hay experiencias y hay propuestas de mejora para el nivel secundario que tienen que ver con el nombramiento por cargo de los profesores. Estas no son iniciativas nuevas, ya fueron innovadoras, pero se llevan implementándose varias décadas, pero no se han podido implementar a nivel de escala de todo el sistema educativo. Me refiero a quienes están en el sistema de hace muchos años o quienes lo han leído, proyectos como el Proyecto 13, donde los profesores contaban con tiempos institucionales para el trabajo en equipo, para la tutoría de los alumnos, además de las horas de dictado de clase. Estas sí han probado y han demostrado ser iniciativas de mucho provecho y muy beneficiosas para mejorar las dinámicas al interior de la escuela. ¿Qué experiencias han podido relevar ustedes de parte de equipos directivos que incidiesen en poder disminuir o contener el abandono en los primeros dos años de la escuela secundaria? Bien. Como vos mencionás, los primeros dos años son años cruciales y que presentan para muchos alumnos un desafío. En algunos casos se presenta directamente como una barrera para la continuidad de los estudios. O comienza a ser la puerta de entrada al abandono que tiene que ver con la repitencia. Los alumnos que fracasan en primer año, en segundo año, lo vuelven a cursar y lo vuelven a cursar. Las escuelas que logran mejorar sus resultados, en principio algo fundamental que tienen que hacer es articularse con las escuelas primarias de las cuales proceden sus estudiantes e iniciar acciones de manera temprana de articulación con estas escuelas antes de que los alumnos lleguen ya a la escuela secundaria. Esta sería una medida. Hay otras medidas que tienen que ver, que años se tomaron en algunas jurisdicciones, se empezaron a hacer algunas experiencias de incorporar a los alumnos de primer año antes que al resto de la escuela, de manera de tener una dedicación mayor, un conocimiento mayor de esos alumnos por parte de los profesores, que esos alumnos tengan también la oportunidad de insertarse en un sistema que les resulta con una modalidad que les resulta bastante diferente a la que vienen acostumbrados por seis años. Eso pasó este año sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se generalizó. Sí, me parece que son iniciativas, exacto. Me parece que son iniciativas valiosas que hacen a que los alumnos tengan también una oportunidad de insertarse, que reciban también la dedicación que requiere el cuidado, la información, que hace a todo lo que es el ser alumno y transcurrir la escuela media, la escuela secundaria, con algunas herramientas necesarias para poder transitarla de manera exitosa. Seguro. Otras cuestiones tienen que ver con el tener estructuras de estrategias de acompañamiento a las trayectorias con profesores o preceptores y otros roles en roles de tutores que puedan hacer un acompañamiento de los alumnos, detección temprana de dificultades, alumnos que se ausentan reiteradamente, alumnos que comienzan a obtener calificaciones bajas, que empiezan a fracasar en los aprendizajes, o sea, tener intervenciones anticipadas, prevenir y después actuar en forma temprana y oportuna. Muchas veces esta información llega tarde y ya es el tipo de sistema, el régimen académico que funciona en términos de promedios de calificaciones. Entonces, es una modalidad que obliga a estar muy atento y a tomar intervenciones en forma temprana porque si no después, por más que exista la decisión y la oportunidad, ya se pierde la posibilidad de que el alumno promueva. La imagen que me queda a esta altura de la charla es que probablemente lo que esté faltando en las escuelas, entre otras cosas, pero también para que funcione mejor, es más personal, pero ya no propiamente docente, ¿no? Más gente de apoyo en lo pedagógico y en lo administrativo, pero no propiamente el docente frente al curso. Y en lo psicopedagógico también, muchas veces, ¿no? También los equipos de orientación, exacto, como mencionas, los equipos de orientación, los equipos psicopedagógicos, los equipos de apoyo, los equipos de tutoría, integrados también por docentes y por otros profesionales. El rol de los preceptores también es un rol que ha sido, digamos, muy revalorizado en el sentido de que tienen a su cargo, tienen la posibilidad y la oportunidad de trabajar con los alumnos porque son los que están durante todo el horario escolar, tienen asignado una cantidad de cursos determinada y conocen a los alumnos. Terminan siendo el referente, ¿no? Son referentes, son el nexo con las familias, con los responsables adultos que tienen también un rol estratégico, ¿no? Tienen una oportunidad. Y también quería mencionar que hay directores que logran utilizar algunas estrategias en relación con cómo asignan a los profesores a los cursos, que ayudan mucho en la continuidad. Estoy pensando por ahí en algunos casos que conozco de escuelas que han asignado la continuidad, por ejemplo, de matemática o de prácticas del lenguaje en primero y segundo año a los mismos profesores. Es decir, en lugar que un profesor tenga dos cursos de primero, le dan uno de primero y uno de segundo. ¿Qué libertad tiene el director de la escuela, Cecilia, para poder hacer estas combinaciones? Es un tema interesantísimo. Bueno, hay colegios, depende del ámbito de gestión. Hay colegios que pueden asignar por el tipo de... Estos que yo te menciono son colegios que dependen de... Son colegios estatales, de gestión estatal, pero de gestión universitaria, ¿sí? Que son las universitarias. Entonces tienen la posibilidad de gestionar internamente algunos movimientos. Otros no serían tan complejos de consensuarlos al interior de una escuela. La posibilidad muchas veces de tener una continuidad a partir de los años también que los docentes se van como asentando en una escuela e incrementando horas en esa misma escuela. Claro, porque la hora sale a concurso independientemente de esta estrategia, digamos. Sí, sí. Cuando los cargos de muchas horas acumulados a lo largo de toda la carrera de un profesor salen a concurso, se vuelven a desmembrar en pequeños bloques, y esto vuelve a... es otro de los desafíos sumado a la rotación del personal en la fragmentación de los bloques horarios, justamente lo que mencionaba antes. Proyectos como proyectos del profesor por cargo solucionan este problema. Qué bien. No tenés 20 horas en lugar de partirlo en bloques, tener la posibilidad de que eso fuera tomado en su totalidad por un mismo profesor. Muchas veces aparece, Cecilia, en el imaginario colectivo, sobre todo, la idea de que el directivo tiene poca autonomía, pero debería tener más para algo así como formar el staff docente de su escuela. ¿Qué pasa con eso y hacia dónde te parece que habría que ir? Mirá, esto es muy relativo. Incluso también está la idea de que en el sector privado los directores tienen todas las posibilidades de elegir a sus docentes, y esto de hecho es un mito, por varias razones. Fundamentalmente porque en determinadas jurisdicciones no hay suficiente cantidad de docentes. Entonces esto ya es un problema. Conseguir docentes, buenos docentes, que perdonen en una institución es un desafío para todos los sectores, tanto el de gestión estatal como el de gestión privada. Creo que el énfasis tiene que estar puesto no tanto en los procesos de selección, sino en los procesos que se generan luego de formación, la comunidad de aprendizaje de profesionales que aprenden en una escuela que un director puede generar. Y en esto se ven muchas diferencias en escuelas que incluso están muy próximas con la misma modalidad de gestión. Hay directores que a través del estilo de liderazgo que tienen pueden generar buenas condiciones para que los docentes que tienen a su cargo aprendan, trabajen, se constituyan en una comunidad de profesionales que se responsabilizan por los resultados de su trabajo. Claro, impregne con su impronta, digamos, la comunidad. Parece que ese es el punto que hace una diferencia. Claro, eso iba a decir, de hacer un punto fundamental. ¿Qué pasa con la preparación de los directivos en este costado, si querés, de liderazgo? Porque una de las cosas que se anota es que hay un déficit de formación en este punto. Bueno, creo que en esta línea también ha habido en los últimos años, tanto a nivel local como a nivel regional y también internacional, mucho movimiento en relación con la formación de los directivos. Es decir, que los directores tienen que desarrollar determinadas competencias de liderazgo y que esto no estaba cubierto en la formación tradicional. Entonces, en este punto hay iniciativas de las políticas estatales, de gobierno, también de universidades, de organizaciones de la sociedad civil que han hecho ya, que están trabajando de manera mancomunada para trabajar con los directores en los distintos momentos de su carrera. Más desarrollos destinados a trabajar con los directores que están en funciones y recientemente, de manera así como desarrollos más jóvenes, en relación con la formación previa, una formación anterior a la posibilidad de acceder a los cargos. Y eso me parece que es fundamental. Sí, sí, sin dudas. Antes de que nos cuentes qué es el programa Rondas de Cimientos, que me parece viene muy bien al caso, hay otra cosa que siempre hemos tocado en este programa transversalmente, me gustaría escucharte tu posición sobre este punto. ¿La función del director de escuela está bien que surja como surge en la trayectoria profesional de los docentes? ¿O tendríamos que pensar en algo así como una carrera distinta? Bueno, la carrera, la posibilidad de ser directivo, de acceder a un cargo directivo, es una posibilidad genuina dentro del sistema educativo y que realmente ha sido la manera que tiene un docente de progresar en su carrera, de mejorar sus posibilidades y sus condiciones laborales, sus ingresos y su futura jubilación. Es un incentivo, claro. Es un derecho, pero también se convierte en un limitante cuando esta es la única vía por la cual un docente que elige la carrera docente como profesión para toda su vida y no desea hacerse cargo de la gestión de una escuela, no le quedan otras alternativas. Entonces, en este punto también lo que habría que pensar es en que la carrera profesional de un educador, vamos a hablar, así podría tener roles que tienen que ver con la docencia al frente de un aula, pero también podría ser estos otros trabajos en relación, como habíamos hablado, de roles que tienen que ver con tutoría, acompañamiento, orientación psicopedagógica a los alumnos. Otras vías de progreso serían en la carrera distintas de terminar necesariamente como director. Claro, porque pensar que, así como hablábamos de las necesidades de formación que tienen los docentes, también es interesante y sería necesario tener profesores, docentes más expertos que puedan ser mentores de sus propios colegas, que puedan gestionar mismos cargos de coordinadores, estos cargos intermedios que hablábamos, pero como parte también de una carrera. Entonces, me parece que hay que repensar la carrera del educador de manera general, en la cual la posibilidad de ser director sea una, pero que existan también otras alternativas de jerarquización de la función, que justamente se beneficien de la experiencia y de la actualización de los profesionales, de los años que llevan adentro del sistema. Clarísimo todo esto, clarísimo. Ahora entro desde la otra punta del problema, si se quiere, ¿no? Y pienso, pero entonces solamente, o sea, está muy bien que solamente se pueda ser director habiendo mediado la experiencia en el aula, o podríamos pensar también en la posibilidad de una carrera de directores que no fueron maestros de aula. Mira, en la medida en que el director de la escuela tiene bajo su responsabilidad el proceso de enseñanza y los aprendizajes de los alumnos, lo que estás planteando implicaría que esta formación debería ser suficientemente profunda y experta como para que este sujeto pueda responsabilizarse del proceso principal, en inglés los managers diría el core business, de lo que es la organización. Entonces, si uno piensa que es una organización que produce botones, es una cosa, pero si uno entiende que es una organización que trabaja con algo muy específico y muy diferente como es el conocimiento y la formación de ciudadanos, bueno, no sé, tendría que ser una formación muy especial, de ser un director de escuela, es muy polénico lo que te voy a decir, pero no sé si lo que importa es cuántos años estuvo al frente del grado, pero es importante que entienda lo que significa estar al frente del grado. Y qué está pidiendo a los que están al frente del grado. Claro, exactamente, tiene que poder liderar esos procesos y tiene que poder dar orientaciones para que esos procesos se mejoren, tiene que poder tener la vista de detectar cuáles son los desafíos, qué es lo que está sucediendo mal al interior de un aula. Si no sería un puro teórico en estas cosas. Exacto, si sería un teórico o sería alguien para lo cual ese aspecto técnico estaría por fuera de y lo tendría que dejar a cargo de otros. Claro, pero definimos al principio de la charla que el aspecto pedagógico era lo más importante. Claro, entonces ninguna formación que deje eso de lado podría habilitar a alguien como director. de una escuela, ¿no? Como director de una escuela. Ahora, bueno, gestionar procesos de recursos humanos, gestionar procesos administrativos y financieros, bueno, sería otro aspecto. Pero en tanto y en cuanto la dirección implica la responsabilidad de lo que es la función inherente a la escuela, no podría ser alguien que la desconozca. Después podríamos discutir qué tipo de experiencia tiene que haber tenido, cuántos años al frente del aula, si sí, si no, si muchos, si pocos. Me parece que lo más importante no es la experiencia que haya tenido, sino lo que construyó a través de esa experiencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre se necesita objetivarlo, ¿no? En algunas pautas, porque si no, ver cada caso concreto es imposible. Sí, por eso, hay que tener determinados alineamientos y determinados requisitos, y bueno, y esto está, digamos, de alguna manera muy pautado, muy regulado por los estatutos, por el estatuto docente, por los estatutos en las distintas jurisdicciones, que son las que regulan justamente lo que es la carrera docente, ¿no? La carrera profesional. Cecilia, ¿qué es el programa Rondas de Directores de Cimiento? Bueno, Rondas de Directores es un programa que desarrollamos en Fundación Cimientos desde el 2012, ya vamos para nuestro sexto año de implementación, establecimos una articulación con la Universidad Torpato de Ipela, se adquieren un programa de actualización para directores escolares, y nosotros formamos a los directores que están en sus cargos, trabajando en escuelas, en su mayoría en situaciones de vulnerabilidad social y económica, en contextos bastante adversos, y nosotros los acompañamos durante dos años directamente con nuestro equipo de la Fundación Cimientos, a partir de encuentros sensuales, donde les damos herramientas y trabajamos con ellos fundamentalmente con el foco en la mirada de la práctica de lo que sucede en las aulas, los procesos de enseñanza. Y luego en el tercer año tienen la posibilidad de cursar dos seminarios de la carrera de actualización para directivos de la Universidad Torpato de Ipela, y acreditan un programa de formación completo con todo este ciclo. Nosotros lo que pensamos es que los directores, además de tiempo, necesitan herramientas para poder intervenir sobre lo que sucede en las aulas. Seguramente. Trabajamos con escuelas secundarias, Cimientos es una fundación que viene trabajando con el foco muy fuerte puesto hace 20 años ya en lo que es el nivel secundario, y bueno, entendemos también la problemática que se les presenta a los directores en escuelas secundarias para abordar aprendizajes y procesos de enseñanza de asignaturas tan diversas, en escuelas donde cada hora de clase plantea un juego de reglas diferente al interior del aula, ¿no? Hablamos mucho de esta discontinuidad o experiencia inconexa que representa el transcurso escolar, donde cada maestrito con su librito entra al aula y trata de plantear sus propias reglas, muchas veces en la medida de lo que pueden, y las dificultades que tienen los directores para instalar una manera institucional de trabajar, ¿no? Lo pedagógico concretamente, lo que se enseña y cómo se, también, cómo se evalúa y cómo se califica a los alumnos. Cecilia, muchísimas gracias por esta charla. No, te agradezco. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de pensar y compartir también con nuestros oyentes nuestras preocupaciones y también, bueno, nuestros aportes y nuestras ideas de por dónde se puede aportar, ayudar a los directores que la verdad que realizan una tarea titánica y se merecen nuestro inmenso respeto. Que son muy buenos los aportes. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias. Chao. Hasta luego. Un saludo grande. Hasta la próxima. Gracias. La Cecilia Oubel, que es directora, entonces, del programa Ronda de Directores de la Fundación Cimientos.